La visita al Perú del señor Juan Antonio Ríos, presidente de Chile, destacó los sólidos lazos de amistad entre ambos países. Cadetes de los institutos armados formaron guardia de honor en el aeropuerto de Limatango. El presidente Ríos fue objeto de una cordial recepción. El embajador chileno, señor Urrejola, abraza al ilustre mandatario. El presidente Ríos avanza hacia el sitio donde le espera el presidente del Perú, doctor José Luis Bustamante y Rivero, y se estrechan las manos afectuosamente. Distinguidas personalidades saludan al estadista visitante y se elevan al pasastas las banderas de la estrella solitaria y la bicolor. Bandas militares, seno y peruano. Ambos jefes de Estado pasan revista a las tropas formadas, emprendiendo enseguida viaje en automóvil a Lima. Grandes aplausos tributan al magistrado de la Nación Hermana miles de personas estacionadas en la Plaza San Martín, manifestando un profundo sentimiento amistoso, índice de la tónica continental, garantía de la buena vecindad de América. La plaza de armas, cofre de leyendas y recuerdos históricos, con la gran multitud reunida para asistir a la llegada del presidente Ríos. El automóvil que conduce a los dos estadistas, ingresa por la puerta de honor de Palacio de Gobierno, seguido por el regimiento escolta presidencial, en uniforme de gran parada. El automóvil que conduce a los dos estadísticos,